Pedrito Sola confirma que tiene una relación con Eric Rubin, lo amo de verdad, ha sido el único hombre con el que yo me he entregado. No hay vuelta atrás, Pedrito Sola por fin reveló por supuesto a sus amigos y a los fans del programa Ventaneando que había tenido una relación también con Eric Rubin. Eric Rubin ha estado envuelto en una polémica después de que terminara su matrimonio con Andrea Legareta, la conductora estrella del programa Hoy. Andrea no pudo soportar que Eric Rubin en realidad tuviera una relación con otro hombre, con Apio Quijano, quienes ellos se habían entregado y habían demostrado un gran amor. Lo que ha sorprendido al público es que Eric Rubin jamás negó nada con Apio Quijano, pues dijo que era parte del show besándose. Ahora en los 90 Pop Tours y en los conciertos se le hizo normal besarse con Apio, pero ahora Apio Quijano se encuentra pasando el mejor momento de su vida, pues ha relacionado a Eric Rubin con Pedrito Sola. En los últimos días el polémico conductor de Ventaneando, Pedrito Sola, se había besado con un influencer a través de YouTube. Mostraron evidentemente los videos del supuesto beso de Pedrito Sola, y es que ya todo México y el mundo entero sabe las preferencias de Pedrito y que siempre ha estado con otros hombres. Los he amado de verdad, han sido mis más grandes amores, comentó Pedrito Sola, mas sin embargo reveló lo que nadie sabía, que tenía una relación con Eric Rubin. Las fotografías y las imágenes dicen más que mil palabras, Eric Rubin por fin aceptó que podría ser gay y que ya no sentía nada por Andrea, pues anteriormente comunicaban una sonrisa y un matrimonio falso a los medios, pues tenían contratos que no podían disolver por parte de los patrocinadores. Así fue como Pedrito Sola se metió en la relación entre Andrea Legarreta y Eric Rubin, comentando que siempre le han gustado Eric Rubin y siempre le han gustado los hombres, en especial los que son menores que Pedrito. Ahora Pedrito Sola se encuentra analizando su situación y saber cuáles son las verdaderas preferencias que tiene con el exesposo de Andrea Legarreta. Ahora Eric Rubin tendrá que aceptar que ama a Pedrito y que tienen una relación, por lo tanto Andrea no pudo superar la verdad y decidió correr de su casa a Eric Rubin, argumentando que está mal lo que está haciendo y le confesó, Eric será mejor que te vayas, no podré soportar que tengas amigos y te estés besando con ellos en los 90 poptours, como Conat Pio Quijano, quien siempre tenían momentos cariñosos, pero Eric Rubin decía que era parte del show, como un hombre casado, padre de familia y de dos hijas, va a ser el ridículo de esa manera, suscríbete a tu canal.